Bueno, Flores Amarillas es una productora de eventos dedicada a empresas y organizaciones. La idea es poder brindar un servicio que pueda de alguna manera profesionalizar o ponerle cabeza y sobre todo corazón a actividades que creemos nosotras pueden ser una experiencia hermosa tanto para quienes deciden realizar algún tipo de evento como para quienes asisten a ese evento. Es como ponerle un poco de identidad a esas empresas que pueden querer transmitirle algo a la comunidad en la que están viviendo. ¿Ustedes asesoran a las empresas que quieren realizar algún evento? Exactamente. Básicamente somos una productora de experiencias. Hacemos como servicio a terceros, ofrecemos básicamente la posibilidad de producir eventos que pueden ser desde congresos, capacitaciones, pueden ser inauguraciones, pueden ser algún tipo de presentación de un nuevo producto y también organizaciones. Hay muchas organizaciones que tienen muchos espacios de capacitaciones o que tienen actos de aniversarios o de cierres. Bueno, la idea es poder pensar juntos una linda experiencia para darle un marco desde la producción de eventos y complementando un poco los perfiles de las tres personas que integramos esta productora que venimos del mundo de la comunicación, de la puesta artística y también desde el turismo y la presentación de productos de manera efectiva. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, cada una de nosotras, somos tres socias, cada una de nosotras se desarrolla en este tema desde su propia profesión. Hace un tiempo, este año, hicimos una capacitación en producción de festivales, fuimos al Cosquín Rock, ahí nos encontramos desde otro ámbito, todas vivimos acá en Jesús María, nos encontramos desde otro ámbito y ahí es donde planteamos este deseo de poder brindar este conocimiento que tenemos de alguna manera a aquellos que lo puedan necesitar. Y por otra parte, también lo que hacemos es producir eventos propios, si se quiere, pero lo pensamos como con un triple impacto. Primero, digamos, producir, que es nuestro propósito, pero también ofrecer capacitaciones. Lo que queremos es traer speakers, capacitadores, de algunas temáticas que creemos que son fundamentales hoy en día y que pueden ser de mucha relevancia. Por ejemplo, la educación financiera, que es lo que vamos a hacer la semana que viene. Y por otro lado, en esos ámbitos, tener la posibilidad de mostrar y visibilizar a comercios y actividades comerciales de la región. La verdad que estamos felices, le agradecemos a todos los que nos estuvieron recibiendo, dando, por ejemplo, estos espacios. La verdad que estamos muy contentas, creemos que es un rubro que se puede profesionalizar y que con una mínima inversión, digamos, realmente tiene otro impacto. Pensar un evento desde el punto de vista estratégico, para qué te sirve, a quién querés llegar, qué le querés decir a esa persona. Quizás con la misma inversión prácticamente, pero lo podés direccionar y lo podés pensar a tu medida y según tus necesidades. A veces hay, digo, empresas o instituciones que quieren hacer un acto o no están acostumbrados a hacer actos y no saben por dónde arrancar. Por ejemplo eso, o no saben a quién les conviene, digamos, apuntar, o no saben quién conviene que hable del equipo, por ejemplo, quién puede ser el representante, quién es la mejor persona para encarnar ese momento, o sumándole algunos ingredientes más a ese momento, lo podés convertir en una experiencia que realmente tenga un valor agregado y que quede en la memoria de la persona a la que querés llegar. Gracias.